bueno esta es la segunda parte es que se me apagó justo el celu cuando estábamos viendo el comercial ese se me apagó justo el celu por no presionar y se me cortó la grabación esto es como la mil vez que me da el gemes yo lo voy a decir el bananín bananán como el de fornite a ver déjenme ver es especial o sea es raro o sea desde aquí desde aquí para acá son épicos pero este es legendario me gusta este porque no sé qué tiene son como voy a necesitar el de naruto what the fuck la otra está aquí está en ori la en el verde es como la insignia de naruto le exhibe naruto y un like no a mí no tocó con la segunda recompensa de trofeos creo que el mapa creo que los mapas son automáticos pero creo que se repiten una vez el mapa porque este segundo mapa que juego bueno y este punto o mira mi compañero me traicionó nomás mi compañero me traicionó con la pizza eso ni es fruta eso puede tratar más o me lo maté porque bien tiene que hacer yo voy a decir adiós la vida es como se puede decir que es gol pero por qué fallo o sea no sé si fallo bueno y este juego no hay tantos controles como la otra no hay ulti pero si hay habilidad no me mato creo que se pueden elegir las habilidades por la que tú quieras por la que desbloquees creo aún no tengo de habilidad sólo tengo una soy nivel 6 en el primer personaje de hecho aquí es más fácil porque te toca el tiro y si voy empezando ya tengo yo lo tengo ya tengo al personaje principal a nivel 6 o sea tampoco es tanto no me mataron a mi compa o compa mi compa exterior me traicionó como podiste traicionarme con esa pista creo que soy un durán usted corre corre como fallo tanto bueno por lo menos ganamos tampoco tanto casi perdemos en realidad fue difícil pero no importa yo voy a ver un vídeo pero espero que no se me apague el celu esta vez y que voy a presionar de muchas veces para que no se me apague el celu voy a voy a una hay una segunda parte para editarlo voy a editar y eso ya me puedo mejorar a este a ver ah no brilla no se si tiene que no se es que no mames lo acaba de mojar y lo tengo que mojar no se no se si tiene que brillar para que toque como en brawl star pero no se vieron aquí se puede comprar para hacer me gusta más el bro así que me gusta más porque es más fácil de controlarlo pero hace menos daño creo no sé no me tocó casi el mismo dúo solo tenía que cambiarlo porque hablas con ese como un acento raro se me queda la voz pegada de hueva si no conocen a hueva un jugador de gta 5 con mods obviamente no sé si muestro la historia yo solo he visto vídeos como antiguos pero tampoco tan antiguos de que inició su canal este dúo para ser sincero es muy malo mira más encima de mi celu con dispar ay esto se recarga es que nunca veo el botón de recarga pero se recarga rápido cuando presiona de nuevo ya se me presiona osea tengo que hostia me mata oh como como era buenardo creo que ese épico no sé creo que épico a veces juego veo hueva creo que no sé y creo que es que interpretó en max de los turmans si no saben una serie más bien una comedia de nick oh mira jalipeños hostia me quita recaleta de vida y ahora yo se porque épico no me mato creo que esta la perdimos la perdimos me tocó un mal dúo la ganamos la ganamos se quedó en poca vida corre corre por una por poquito le admito que casi me morimos en realidad no quiero la primera caja que te dan es gratis la otra voy a jugar un rato más porque en realidad he jugado muchas veces no no tampoco tanta se compre el bypass el flippaps ahí veo de... este va ser el primer episodio ahí veo si me puedo comprar el bitpass con plata mía de hecho una vez en brawlester me compre gemas con diez mil pesos que me dan de mesada y se lo pago a mi mamá para que bueno esto es solo una vez la otra vez la convenzo para que ya se soy el peor hijo del mundo no le doy plata jajaja para ser sincero ese personaje es muy malo no se ni lo que hace ¿hace daño con su bastón o qué? yo me retiro un ratito si creo que pegan con su bastón no importa mi compañero me venga con su hacha tranquilo compañero yo te ayudo ¿se lo mataron? ¿se lo mataron? ¡NO MAME! tranquilo compañero yo te vengo ¡AH! un saludo para Dom capaz que sea mi compañero Domi Domi Nick o... o el piculincito que su verdadero nombre es Dom nadie sabe eh puedo jugar con cualquier persona online ¡AH! ¡NO! 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 ¡MI COPA! ¡AH! ¡MUÉVETE! ¡SALTA! esto me voy a matar pero no no vio que me voy a matar de hecho ese es bueno pero tiene que pegar de cerca es como un peso pesado ganamos hasta ahora llegamos llegamos puras granadas por esta o por una perdemos he hecho como como ¿qué pasa si pierdo? o sea ¿hay algo? ¡AH! esto es como una copia de de Brawl Stars pero no podéis jugar o sea el juego se trata que compré gemas con dinero no compré gemas gratis pero no se trata de el juego original es como una copia idéntica pero no sé y presiona y te toca al azar a todos los personajes otra vez aquí a ver a ver me matamos me matamos de hecho tengo tengo otros dos videos de Brawl Stars que aún no subo pero después lo voy a subir obviamente en orden no sé me veo mucha flojera en realidad yo creo que vamos a llevar los 10 minutos normalmente mi máximo ha sido como o sea mi máximo sin contar los directos ha sido como 15 minutos más o menos se tiene una escopeta es full es full se lo mató gracias compañero estamos fritos estamos fritos me suicido me quise bueno es que igual de todo mi compañero es un seco ahí se recién se lo mató mi papá voy a hacer un pequeño corte después después de esta partida le voy a responder le voy a hacer un corte y después despido el video esto es el último que jugamos me ha ido re buenardo pero mucho creo que es como bull mientras más cerca dispara mejor tranquilo compañero yo te protegeré con la bomba no se lo mató maldito ya bueno espero que les gustó el video no olviden suscribirse y darle un gran like déjenme ver este video primero y después despido el video cargando minijuego por favor esperen elige tu abeja elige tu estilo naranja estilo o sea el punto es que tengo que hacer esto what the fuck tengo que hacer esto y me da como algo y para mejorar tengo no de que sirve esto por dios no sirve de nada aquí me puede tocar una fruta no se si me toca algo no me toca nada adicción adicción jugando con subs y aún sigue esto no me avisa lo mejoramos y bueno espero que les gustó el video no olviden suscribirse y darle un gran like y bye bye que les vaya muy bien en realidad este juego me gustó mucho me gustó mucho ser sincero un aplauso y se los juro que estaba ahí en el baño haciendo mis necesidades y de repente estaba viendo y vi un video de esto y dije es idéntico al Brawl Star así que lo instale no se me gustó el juego me gustó mucho ya y espero que les gustó el video no olviden suscribirse y darle un gran like y bye bye